¿Podrías creer que el cabello solamente se lava con agua y con shampoo? Y listo. Pero tener el cabello largo implica muchas más cosas al momento de lavarlo. Y hoy te diré lo que debes de estar haciendo con tu cabello en la regadera. Número uno es que debes de buscar un shampoo que aporte beneficios a tu cabello. No puedes estar utilizando cualquier shampoo solamente para remover la suciedad. Sí, es importante. Pero en el cuidado del cabello y principalmente en el cuidado del cabello largo, debes de tener en cuenta y en consideración otras muchas variantes muy importantes también. Que le aporte brillo, por ejemplo, que es algo muy importante si tienes tu cabello largo. Que lo nutra con proteínas y que lo mantenga fuerte. Para que así tu cabello largo no se te caiga ni se debilite. Y muy importante, que sea lo más orgánico y limpio posible. Que no contenga químicos agresivos que puedan dañar o secar tu cabello. Segundo paso es que debes de utilizar un acondicionador sí o sí si tienes tu cabello largo. Para que de esta forma tu cabello se encuentre suave, manejable y se desenrede fácilmente. Cuando tenemos nuestro cabello largo, nuestro cabello tiende a enredarse con mayor facilidad, con cualquier cosa, hasta con el viento. Por eso es muy importante que utilicemos un acondicionador después del shampoo. Ahora sí vienen los pasos para cómo lavar tu cabello. Número uno es que vas a mojar por completo tu cabello. Una vez húmedo tu cabello o mojado, mejor dicho, vas a poner tu shampoo sobre tu cabello. Darás un masaje capilar por aproximadamente un minuto. Después vas a dejar el shampoo sobre tu cabello o tu cuero cabelludo de dos a tres minutos. De esta manera vamos a ayudar a nuestro cabello y a nuestro cuero cabelludo a que puedan obtener los nutrientes de nuestro shampoo. Después que pasaron estos minutos, vas a retirar el shampoo con agua templada. Es muy importante que el agua no esté completamente fría o muy caliente. Es importante que esté templada para que a esta temperatura el agua pueda remover fácilmente todos aquellos restos de suciedad que quedaron en tu cabello, así como los restos de productos para peinar. Una vez que retiraste el shampoo, vas a tomar una cantidad considerable de el acondicionador y lo vas a aplicar desde las puntas de tu cabello hacia arriba, donde la mayor concentración de producto del acondicionador se va a encontrar en tus puntas, en las puntas de tu cabello, ya que es la zona donde más se necesita la hidratación, la humectación, ya que es la zona donde el sebo natural de tu cuero cabelludo no llega a cubrir por completo hasta la punta de tu cabello. Y vas a ir subiendo con el restante del producto que te quedó en la mano hasta llegar a medios más o menos. En caso de ser necesario, vas a hacer y vas a aplicar un poco más de acondicionador sobre tus manos para poder cubrir el resto de tu cabello. Las zonas más importantes que deben de llegar a cubrir el acondicionador es de puntas a medios de tu cabello. De medios a la raíz de tu cabello no es necesario porque normalmente el sebo natural que segregamos llega a encargarse de hidratar y cubrir toda esta zona. Pero en caso dado que te hayan quedado restos de acondicionador en tus manos, que de seguro va a ser muy poco, puedes llegar a subirlo hasta el tallo de tu cabello. Pero ojo y solo con el sobrante, con el muy poquito que de seguro te quedó, vas a subir hasta el tallo. Y no apliques más producto o más acondicionador solamente con el que te quedó en las manos. Ya que el acondicionador no se debe de aplicar sobre la raíz del cabello, vas a dejar actuar el acondicionador de 3 a 5 minutos sobre tu cabello. Y después lo vas a retirar también con agua templada. En caso dado de que seas de cabello muy, muy seco, extremadamente seco, puedes volver a repetir estos pasos del acondicionador y reaplicarlo por segunda vez. Como te das cuenta, entre el shampoo y el acondicionador son aproximadamente unos 10 minutos que debes de estar cuidando tu cabello o debes de prestarle atención a los cuidados de tu cabello. Si eres de los que le importa mucho su cabello, cuida mucho su cabello, si lavas tu cabello de esta forma, de seguro vas a tener siempre tu cabello bien y sano. Con un brillo y una suavidad que vas a poder peinarlo prácticamente de cualquier manera. Un shampoo y un acondicionador que yo te recomiendo utilizar es el shampoo y el acondicionador de El Muchacho. Ya que está hecho a base de ingredientes naturales, cuidando la salud de tu cabello y de tu cuero cabelludo. Para que no seque tu cabello y de esta manera puedas obtener los nutrientes que tiene el shampoo y el acondicionador. Puedes conseguirlo en www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que de esta forma tú sepas cómo debes de lavar tu cabello y también aplicarle acondicionador. Ojo y muy importante para poder tener un cabello sano. Y estos pasos de igual forma son para los que tienen el cabello corto. Deben de utilizar un shampoo igual y deben de utilizar un acondicionador. ¿Por qué? Mucha gente piensa que porque tienen el cabello corto no deben de aplicar un acondicionador. Y están completamente equivocados. Porque de esta forma logramos nutrir nuestro cabello. Muchas veces tienen el cabello muy seco y tienen el cabello corto. Y dicen no, ¿para qué yo utilizo acondicionador? ¿No se te dificulta peinarte? ¿No se te dificulta que tus cabellos se te paren? No se te dificulta que no puedas obtener el resultado con el peinado que quieres llevar. O sea, el acondicionador te va a ayudar a que puedas moldear tu cabello fácilmente y lo puedas peinar como quieras. Por eso te digo, sea cabello largo o sea cabello corto, el acondicionador es algo que necesitamos. Porque así si eres de cabello corto, si utilizas acondicionador, tu cabello va a estar mucho más fácil y más moldeable para poder peinarlo como tú quieras. Y además que puedas controlarlo fácil. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir para que así cuides tu cabello excelentemente. Y no olvides muchachón que si de cuidar tu cabello se trata el muchachón tiene todo lo que tú necesitas. Un shampoo, un acondicionador que te van a ayudar a limpiar, a mejorar la salud de tu cabello y a hidratar tu cabello y darle brillo, suavidad. Además que no contienen químicos agresivos, además que no tienen sulfatos, parabenos, siliconas, colorantes, nada que pueda dañar y está hecho a base de ingredientes naturales. Así que estás esperando para empezar a cuidar tu cabello de ahorita, ahorita. Si tú quieres cuidar tu cabello, consíguelo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y no olvides suscribirte muchachón para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo porque sin duda alguna vas a tener este 2024 un cabello increíble. Y si te gustó este video para cómo saber cómo lavarte el cabello correctamente, dale like y yo así poder traerte más videos de cómo puedes peinar tu cabello de una manera fácil, cómo puedes moldear tu cabello de la manera en que tú quieras. Así que dale like en este momento. Y déjame acá abajo en los comentarios si tú eres alguien que utiliza acondicionador para cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.